Segurar la vía de tu PC, ya sea Windows XP La fecha La fecha tal y como debe ser Si tiene dotes con duros Si hay dos discos duros, si no, no Dos discos duros El maestro y el esclavo Más nada, Advanced Aquí ustedes lo tendrán, así lo tendrán ustedes Ustedes lo tendrán en auto, así como está ahí Solamente he colocado manual Si tienes dos discos duros Si tienes uno, coloca 100 Si tienes dos discos duros, coloca 133 O lo puedes dejar en auto, si tienes un disco duro Pero si tienes dos, lo favorable es que lo coloques en 133 Estamos en Advanced Cheap Suite Configuration Bueno, esto es lo del arranque Windows XP P77 Si tiene Windows 7 Ya sería de 72 Lo tendrán en auto Lo deben colocar en 2.5 Esto siempre Siempre hay que utilizar Seguridad Seguridad No hay que hacer No hay que hacer Power El encendido En auto Lo dejan en DSLR Aquí En PS2 Colocan IK En Ya Listo, más nada Tillo En Estre disco es el 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 Enslave Y el Maestro es el primero El Escllave es segundo No hay que hacer que tan importa el disco no importa lo importante es que tenga el maestro de primero y el esclavo de segundo listo, más nada no tienen que hacer más nada aquí en esto en advanced en valga import colocando 108 este es el sable guardar la configuración F10 y ENTER listo y ENTER